Hola, soy Laura, vengo de Madrid. Mis estudios están en relación con la educación, he hecho magisterio de primaria, tengo máster en educación bilingüe. Estoy viviendo en Brisbane, concretamente bueno, estoy viviendo en la City, justamente al lado de la que ha sido hasta hace poco mi academia de General English y de Cambridge. A ver, pues decidí venir a Australia por varios motivos, sinceramente. El primero de todos, y creo que es el más importante para mí a día de hoy, es que está súper lejos de casa. Es decir, que si algo me va mal aquí, no tengo posibilidad sencilla al menos de volver a mi casa, entonces lo luchas. También otro de mis objetivos era profesional, sobre todo profesional, la verdad, al principio porque quería sacarme el Cambridge para que me sea más fácil encontrar trabajo y bueno, pues ya sabéis que en un país de habla inglesa, pues evidentemente es más fácil. Y otro, también muy importante para mí, es los paisajes. O sea, este sitio para mí es increíble y creo que si no lo vives aquí desde dentro, no habría venido en ningún otro momento a visitar Australia o a verlo, pilla súper lejos, sería súper caro. Y la verdad es que para mí esos son los tres motivos principales. Bueno, pues la experiencia de estar aquí, la verdad es que me está aportando mucho, tanto profesional como personalmente. En lo profesional, que era lo que yo consideraba lo más importante cuando vine, la se ha convertido en lo menos imprescindible, que es lo de aprender inglés, ser capaz de mantener una conversación y sobre todo sacarme por los títulos que quería, que de momento ya los que llevo lo he conseguido. Experiencia profesional, igualmente también en cuanto al sector laboral. He conseguido, no en la proporción en la que tenía pensado, pero bueno, algo es algo. Y la más importante para mí, que se ha convertido además en la fundamental, es la personal. La forma en la que uno cambia aquí, yo creo que para mejor, es impresionante. La gente que conoce, las experiencias que vives, fuera de tu zona de confort, la verdad es que valen muchísimo la pena. A ver, el proceso de adaptación cuando llegué aquí, por no decir otra cosa, fue fastidiado. Porque yo venía con unas expectativas muy altas, es decir, de llegar aquí y por decirlo de alguna forma a besar el santo. Era ya encontrar casa, encontrar un trabajo, tener una estabilidad, pero no. Entonces esto lo intenté abarcar de una sola vez y no se pudo, evidentemente. Así que hasta que me adapté, de verdad, tardé dos meses. Pues simplemente por eso, por haber intentado hacerlo todo a la vez, cuando de verdad lo que se tiene que hacer es buscar un lugar en el que vivir, que sea tu castillo aquí, y luego ya todo va fluyendo en cuanto a trabajo, estudios y demás. Así que sí, fastidadillo. Brisbane Arros Generales es una ciudad bastante moderna. ofrece, pues bueno, mucho turismo, sobre todo para el sector de servicios en muchos restaurantes, muchos bares, muchas cafeterías. Es tranquilo, o sea, me parece tranquilo, sobre todo de los fines de semana. También depende de a dónde vayas el fin de semana, ¿no? Pero bueno, también yo creo que si vienes de una gran ciudad, como yo creo que es en mi caso que vengo de Madrid, se te puede quedar pequeña al cabo de un tiempo porque no tiene tantas cosas que hacer como podemos esperar de, pues esto, de Madrid o incluso de Barcelona, diría. A ver, yo aquí cuando llegué, empecé estudiando General English, que es bueno, inglés general. Simplemente quería esto durante tres meses para, pues tomar contacto así más directo con el inglés y demás y soltarme. Después de las vacaciones que tuve, empecé a hacer el Cambridge, la preparación del Advance, que bueno, que fue más, más durillo, pero estoy bastante contenta. Y bueno, la semana que viene empiezo un vocacional, que es el TISO, que es para ser profesora de inglés a nivel internacional. Así que tengo las expectativas bastante altas en cuanto a este este nuevo curso. A ver, las metodologías que veo entre el General English y el Cambridge están bastante bien diferenciadas. El General English es más inglés general. Es algo muy dinámico, con multito de actividades, juegos, de conversación. O sea, son muchísimas cosas. Simplemente para que te sueltes con el inglés al principio y sobre todo, bueno, evidentemente también aprendes, refuerzas y refrescas lo que ya sabías. Luego, ¿qué pasa? Que en el Cambridge, pues evidentemente es una metodología más enfocada a un objetivo, que el objetivo es el de aprobar un examen. Entonces, bueno, es simplemente hacer las cinco skills que te requieren, las cinco habilidades de escritura, escucha y demás. Repetir eso muchas veces, trucos y demás para pasar el examen, pero vamos, la diferencia es esa. Uno es muy general, como su propio nombre indica, y el otro es súper específico para pasar un examen. A ver, en cuanto a trabajo, he pasado por varios sectores. El primero que tuve fue en un evento deportivo de fútbol, nada, simplemente como camarera llevando por los canapecitos, a los boxes, los perritos calientes por las gradas y demás. Después encontré trabajo que me lo había buscado por una aplicación de aquí que se llama Gumtree, como profesora de inglés particular, y desde entonces empecé a tener más alumnos dando clases particulares aquí en una biblioteca. Al mes y medio de llegar, encontré trabajo de camarera en un restaurante italiano, la verdad es que muy bien. No sé si mi profesión no, pero la verdad es que estuve muy contenta durante seis meses. Después encontré trabajo como profesora de español en Childcare, que son aquí como guarderías o educación infantil para niños. También he estado trabajando como limpiadora de forma muy casual. Y también como nanny, que también actualmente estoy cuidando a un niño pequeño. Y bueno, es el que conservo ahora mismo, sumado a profesora particular, que he logrado ya tener un grupo bastante considerable de alumnos por las tardes mientras por las mañanas estudio. Bueno, lo primero de todo que hay que decir es que encontrar aquí trabajo como profesor es difícil. Yo en este puedo decir que tuve suerte porque pasaron un link por un grupo de WhatsApp, de los miles que tengo de hispanohablantes en Brisbane, en el que buscaban un profesor español por uno que se había dado de baja. Entonces, bueno, lo que hice fue seguir ese link súper rápido, envié un correo mandando mi currículum, carta de presentación y demás. La verdad es que no tardaron en contestarme para tener una entrevista. La tuve, tuve que demostrar, es verdad, mis títulos convalidados y demás, que por suerte los traía ya de España convalidados. Y nada, y me dijeron ya que empezar a trabajar y así fue. La verdad es que fue un golpe de suerte de que en ese mismo momento me contratasen por una baja, porque la verdad es que lo he intentado en muchos sitios de academias de español y sin suerte. A ver, el sector de la educación a mí me parece muy grande como para hablar de todo en sí. Entonces, yo os digo para ser profesor de español, que es nuestra lengua. Tenemos una ventaja muy grande, que es precisamente ser nativos. Encima que también lo que he visto es que valoran mucho que seas hispanohablante de España. Eso también hizo mucho. Y los títulos, porque evidentemente eso no cuenta. Tienes también que tener títulos y experiencia. Yo, por suerte, pues tenía, como os he dicho antes, el mágisterio de primaria, máster en enseñanza bilingüe. Tengo muchos cursos como profesora de español y todo ello sumado y convalidado aquí, que es importante, pues me hizo entrar en el ámbito educativo aquí de Australia. También es cierto que para trabajar con niños o en sector de educación en general hay que estudiarlo aquí, un vocacional en concreto y demás. No te vale con convalidaciones como la que yo tengo. Así que eso es lo que os puedo decir de sector educativo aquí. A ver, los trials aquí consisten en una prueba que te hacen sobre todo en hostelería, como por ejemplo los restaurantes, en los cuales tienes que demostrar por dos horas de que puedes hacer el trabajo que ellos te están demandando. Es decir, tú entras a un restaurante y te dice, mira, tu deber es este, tomar nota a los clientes, hacer esto, esto, limpiar las mesas cuando veas que están sucias, bueno, todo esto. Y sobre todo, y lo más importante, hablar con el cliente. Entonces ahí ya también te van a valorar el nivel de inglés que tienes para ver si evidentemente puedes trabajar o no. Estas dos horas que se hacen de trial son gratis, es decir, no te van a pagar nada, es simplemente para ver si vales o no. A partir de esas dos horas, si quieren que sigas trabajando, ya sí te las tienen que pagar. Entonces, bueno, el cómo superarlo, sinceramente no soy la persona más adecuada para decirlo, porque a mí no es que me haya ido muy bien. Pero bueno, yo por ejemplo en mi casa a los días previos ensayaba llevando dos platos en una mano y otro en otra, una bandeja con bebidas. Pues bueno, para hacerte un poco familiar si realmente no tienes experiencia en esto de la hostelería. También un poco las frases más comunes que puede haber en un restaurante en un bar para dirigirte con el cliente de qué vas a tomar, qué quieres beber, la cuenta, no sé, familiarizarte un poco con la jerga de un restaurante. Yo por ejemplo he tenido experiencias malas, sabes, de llevar platos súper pesados, de que se matan baleas alguno, de que me viniesen un montón de clientes pidiendo cócteles de los que nunca había oído hablar y ha sido un poco locura. Pero bueno, al final, después de muchos trials, ya hay uno en el que ya sabes lo que se te da bien, lo que se te da mal y ya puedes un poco solventarlo sobre la marcha. Entonces ahí es cuando ya puedes tener una oportunidad para entrar en el mundillo. El primer consejo que yo daría a la gente que viene aquí es de no obstecarse con un solo objetivo. Es decir, yo vine aquí solamente con uno, que era el de mejorar mi nivel profesional, pero no me di cuenta de que al final el que cuenta es el personal. Las experiencias que vives aquí, no obstecarse en nada, no seguir solamente un objetivo porque, bueno, yo soy profesora y mi primer trabajo fue de camarera y ni tan mal. Bueno, luego el segundo, aprovechar al máximo tu estancia aquí. Es decir, si has venido aquí a aprender inglés, aprende inglés, ¿sabes? Pero no solamente dentro del aula, sino fuera. Relacionarte con gente de otros países, conoce otras culturas. Ábrete. Simplemente ábrete. Y el tercero es que ya que estás aquí, pues viaja y aprovecha el momento. Hay aquí sitios maravillosos por ver, gente estupenda que conocer y la verdad es que vale muchísimo la pena. Así que yo daría esos tres consejos como principales. El primer error que evitaría fue nada más aterrizar, el que tuve cuando vine aquí, que era, pues como comenté también, el de obstecarme con muchísimas cosas a la vez. Es decir, con la academia, encontrar trabajo, encima de lo mío y casa. O sea, todo eso no se puede hacer. Mi estructura principal es encuentra casa, céntrate con la academia y ya después encuentro un trabajo. El segundo que también evitaría y que debería evitar también a día de hoy es relacionarme solamente con españoles. Porque vale, es verdad que he conseguido un nivel de inglés el que yo quería, por lo menos, pero es verdad que en los periodos de vacaciones que tenemos, ese inglés que has aprendido se olvida. Si no estás continuamente hablándolo, si no estás trabajando con gente de aquí, digamos. Y el tercer error sería obsesionarme con el dinero. Aquí he tenido obsesión también con el dinero y decir tengo que ahorrar, tengo que ahorrar, tengo que ahorrar para viajar y al final pasas por alto pequeñas cosas. Entonces sí, evidentemente trabaja, porque lo necesitas, a no ser que vengas ya con mucho dinero o tengas mucho dinero, que eso te va a ahorrar muchísimos problemas. Pero disfruta, disfruta de lo que se tiene y de lo que no se puede, pues no se puede. Y ya está. Bueno, hablando de OSI YouTube, la verdad es que la agencia me ha ayudado mucho desde que estaba en España hasta que aterrizé aquí en Australia. En España porque tuve una listener muy buena que me ayudó muchísimo con todas las preguntas que tenía. También hay que decir que yo soy una persona súper indecisa y que antes de venir aquí necesitaba tenerlo todo claro o todo lo posible y me ayudó muchísimo. Luego también una vez que aterrizas aquí hay alguien que te acompaña a abrirte la cuenta del banco, un teléfono, una tarjeta SIM, que son cosas pequeñas, ¿no? Pero que cuando llegas aquí te puedes sentir incapaz de hacer y te dan muchos consejos. Entonces, bueno, el recibimiento fue estupendo. Luego ya, mientras estamos aquí viviendo, pues la verdad es que el trato sigue siendo para mí muy bueno porque cualquier problema que tienes te lo intentan ayudar, te lo solucionan o hacen lo posible para que lo saques. También yo tuve un problema más personal al principio y una persona de la agencia me ayudó. Personalmente ya no estábamos hablando solamente de lo profesional, sino la cercanía que tienen con los estudiantes se hace valorar. Bueno, una última cosa que quiero añadir es que para todos los que tengáis pensado venir, que lo tengáis muy seguro. O sea, yo aquí he visto gente que ha llegado un día y se ha ido al siguiente. He visto gente que ha llegado un día por seis meses y lleva aquí tres años. Entonces, aquí hay que venir con la mentalidad muy abierta, como también he dicho antes, y pensar en que te puede tocar cualquier cosa. Aquí se vive a la semana. O sea, no se vive al mes, como estamos acostumbrados, yo creo, en nuestros países europeos. Aquí se vive la semana. Un día puedes tener un trabajo ideal, al siguiente te pueden echar. Unos días te puede ir muy bien, otros días te quieres volver a casa. Entonces, ya seas de personalidad muy fuerte o personalidad muy débil, ten en cuenta lo que vienes aquí. Nunca desencamines tu objetivo. Por ejemplo, en mi era profesional, ahora ya se ha derivado a lo personal, pero no lo he perdido. Entonces, sea lo que sea, lo que tienes pensado hacer aquí, hazlo lo mejor que puedas y oye, que si no lo has conseguido, no pasa nada, porque la experiencia que te llevas de aquí es impresionante y para toda la vida.